Cientas de bolsas como esta se repletaron de basura durante la campaña de recolección que se realizó el fin de semana desde el Liceo Unesco y hasta Convento. Un total de 10 toneladas de residuos fueron lo que se recogieron por gran cantidad de voluntarios de las diversas comunidades a lo largo de este tramo. Sí, muy importante, también me siento muy orgulloso de que nos acompañaran una buena cantidad de jóvenes, menores de edad. Eso es muy importante porque ya nosotros vamos de salida, lo importante aquí son las nuevas generaciones que se comprometan con esto, ¿verdad? Incluso vinieron miembros de la Escuela de la Liga Deportiva de la Juelense que tenemos ahí en Palmares a colaborarnos y fue una tarea bastante rápida y bastante limpia, ¿verdad? Sí, una aportación más que da a la comunidad en una campaña que está iniciando la municipalidad, limpiando los caminos vecinales. Y a la vez hay una lástima porque se convocó a toda la comunidad por medio de la escuela, por medio del director, se le comunicó a 230 padres de familia que íbamos a estar hoy en los alrededores de la comunidad. Es una lástima porque la gente no tiene conciencia y todo esto va a dar a los mares y las bolsas plásticas nos perjudican a nosotros, los que cuidamos del mar también, porque nos matan nuestras tortugas. Aunque todavía se encuentran diversos tipos de basura, un aspecto que destacaron, por ejemplo, en la comunidad de Palmares es que comparado con la última recolección, el porcentaje de desechos tuvo una disminución. Encontramos de todo, sí, lo que pasa es que también debo reconocer, ya no es la primera vez, sí veo que hay más cooperación de la comunidad, hay mucho menos basura que la primera vez que lo hicimos. Eso sí, es muy bueno, es importante, la gente está colaborando, creo que este es un cantón que se está educando y es pionero en el reciclaje y eso es bueno, eso es bueno que le mostremos al resto del país que se puede hacer, aunque sea una comunidad tal vez no tan rica ni tan próspera, pero sí es una comunidad bastante deseada. Y es que las personas lanzan a la calle cualquier tipo de desecho. De todo, mecates, amarras, botellas, pañales desechables, personas inescrupulosas que se deshacen de la basura a la casa pero las tiran a las orillas de las calles. Le comentaba que es increíble la cantidad de basura que uno no logra ver, pero ya llevamos varias bolsas, unas siete bolsas de basura, solamente en plásticos, botellas, bueno, latas de cerveza. Esta bolsa que está aquí, eso es solamente de esa paradita que está allá, la gente que viene a tomar y dejan las botellas ahí, yo no sé por qué no jalan la bolsita y la dejan, aunque sea ahí para que otro llegue. Bolsas de pañales, botellas, hay un par de animales muertos, pero le voy a ser sincero, comparado con las toneladas que recogimos la primera vez que hicimos este trabajo, sí creo que hay una muy buena conciencia. También veo que los vecinos, su parte, aunque sea a paso de calle, lo limpian y lo recogen, creo que le estamos dando un ejemplo al resto del país e insisto, felicito a los muchachos que muy temprano se vinieron a ayudarnos, eso es importante. Todos tienen claro que este tipo de campañas son valiosas y de gran aporte a la comunidad. Tengo tres años de vivir acá y no me había involucrado con la Asociación de Desarrollo hasta hace unos días, entonces ahora hicieron el llamado a la recolección de basura y estoy haciendo mi aporte. Podría existir una tercera campaña para limpiar la ruta hacia Dominical.